Tío, ¿por qué no me busca partida? Hostia, ¿te acuerdas de los enfrentamientos, tío? Ah, no tengo los mapas, tío. Ah, qué lástima, tengo que descargar. ¿No me busca ninguna partida? Ahora sí, mira. Qué casualidad. Me tendrán a decir en Cosmobile. Ya lo sé. Lo sé, lo sé. He preparado un vídeo. ¿Te comprarán la Play 5? ¿El faquero? Me la compraré mucho más adelante. Ahora no. Ahora no es primordial en mi vida comprarme una PlayStation 5, la verdad. Primeramente, que cuesta mucho. Y segundo, que no me apetece comprármela. No sé. Ya me la compraré, digo yo. No tengo prisa, compi. Ese paquete tiene pinta de ser trampa. Trampa, trampitas. ¿Me mataré? No. Pujo, atrás de gente. ¿Cómo que no mueres? Hay algo en mí toda la vida en mi felicidad. Cuéntame. ¿Cómo ha ditado? Tío puta que duro es Y yo como que no muere Tiene que estar super toca de vida Y yo que no muere Que no muere el Jagger Que tal Kregshot Te echo de menos Yo también Yo también Te quiero más que la trucha al mero ¿Dónde está la gente aquí? Buen sitio ese compi Para ponerte Eres un afortunado El del Jagger es un poco pesado Porque parece ser que no muere Toma por culo ya Aguante Otro más Viene por ahí uno Eutanasia Que se han matado otra vez Es flipante Ve a la zona de lanzamiento Sí, por los cojones Ve ahí El del Jagger Es muy por culero Uf, no sé ni cómo lo ha matado No preguntéis Que el saber os lo dirá ¿Dónde están los enemigos? Que lol Pues nada ¿Habéis muerto todos? No Pensaba que había uno ahí Lo sé Llegas a matar Eh, tenías a uno por ahí Confío en este hombre Bueno, no sé si confiar Vale Un L11 Un L11 No me hace mucha gracia Vale Pues continuamos Aquí tampoco Si no hablo mucho Chavales Es que estoy en racha ¿Vale? Y por eso no hablo Por él simplemente He hecho ese ¿En serio le ha tocado Un puto Guali, tío? Anda, cojones De verdad Otro muerto Me voy de aquí Necesitaría Lo que viene siendo Un arma, tío Porque es que no tengo Pobrecío Siempre me estoy tocando Siempre estoy tocando Al mismo, tío Me da hasta pena, tío Aquí ni nadie Ay, se me ha escapado Y ahí Por ahí había gente Uh, esto me viene de puta madre Esto me viene del carajo Estoy escuchando gente Efectivamente Vale, con cuidado Una P7 Vale, la asistencia Uy, que te muere No preguntéis Doble baja Doble baja Yes 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 Y me cago al lado de esto Madre de mi vida Sí, señor Moab GG Se merece 50, 300 millones De likes Tío Madre de mi vida Esto voy a ponerle aquí Porque me sale Oh my goodness Esto lo voy a matar Ahí estamos Oh my god, tío Sí, señor Papi A mí me gusta La gasolía Dos Y allí creo que hay gente Efectivamente Allí hay gente No me mates No me mates Estaba claro Ay, Dios mío Bueno, pues chavales Aquí para despedir El directo Qué bien Que hacer Una moa A ver Uy, cuidado con la piña ¿Qué dices? Esa piña Qué bien, tío Intentaremos Vamos a terminar la partida Ganándola Bueno, no, tío Nos saca 4000 puntos, tío Imposible 39, 4, chavales 39, 4 Termina aquí El directo De verdad Millones de gracias La dirección de Google Ahorita que vea el chat A ver, a ver Que me sentí por aquí Un sentí para más Y gameplay Una pregunta de serie ¿Pasó algo que te crees y tú? Sí En las sábanas mojadas Nuestras de nuestras habitaciones Pasaron cosas Cosas Muchas cosas Quiero ver la relación de Google Que caro A ver Jesús ¿Qué tal, chicos? ¿Verdad? Muchísimas gracias por estar aquí Madre mía Bueno, ya habéis estado jugando bien Cuando sacas la moja Pero igual pierdes Lees el chat ¿Tendrías hijos? De momento no Lees lo que... Sí, sí Acabo de que me huele el pecho Bueno, la espalda A pecho de hombre ¿No? Le gusta que le huele a la nuca A pecho de hombre Pues pasivo, sí Menos cuando bebo alcohol Ya no Qué cabrera ¿Tendrías hijos? Pues no sé, tío De momento no me llama la atención Aún no se me despierta Ese reloj biológico De la vida Pero bueno De verdad, chicos Muchísimas gracias Oye, este fin de zombies Sí, ¿por qué no? La verdad, podemos darle A ver si estoy